El eco de mi alma repite te quiero y un profundo anhelo recorre mis pies El eco de mi alma repite te quiero y un profundo anhelo recorre mis pies Te tienes el tiempo en cada caricia besas sin malicia pequeña mujer Por eso te quiero, eres lo más bello, enciendes mi juego y estoy a tus pies Amándote, besándote, mordiéndote la piel, queriéndote, buscándote y amándote otra vez Añorándote, extrañándote cada vez Detienes el tiempo en cada caricia Besas sin malicia pequeña mujer Por eso te quiero, eres lo más bello, enciendes mi juego y estoy a tus pies Amándote, besándote, mordiéndote la piel, queriéndote, buscándote y amándote otra vez Añorándote, extrañándote cada vez 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 Cada vez